Hasta las oficinas de contabilidad, ubicadas en el segundo piso de la sede principal de Confachocó, llegaron varios delincuentes vestidos con prendas de la empresa Dispac, donde intimidaron a sus empleados y se llevaron una fuerte cantidad de dinero. Una funcionaria tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Presento un robo aquí en Confachocó, en la principal de Confachocó. Dispacaron un revólver y todo. Por eso les permiten el acceso a las oficinas. Ellos ingresan como si fuera de una empresa de servicio público, uniformados, cuando ya están allá adentro, intimidan a las personas al parecer con arma de juego, de acuerdo a lo que hemos podido indicar. No hay cámaras de video dentro de las oficinas. Y allí se hurtan 7 millones de pesos, de acuerdo a lo que manifiesta que tenían allá en una cajilla de seguridad. Ya estamos en la verificación de cámaras de la policía, igualmente en unas cámaras de otros establecimientos que se encuentran en el sector. Con eso hemos podido hacer el seguimiento hacia donde los delincuentes huyeron. Ya tenemos más o menos indicaciones de qué grupo delincuencial organizado fue el que cometió este hurto. El gerente de la empresa Dispac rechazó no solo el hurto a la institución, también que el nombre de la empresa esté involucrado en este hecho delictivo. Nosotros rechazamos de manera categórica ese hecho, porque vuelvo y digo, ese no es el actuar de la empresa, una empresa responsable, una empresa seria, que presta un importante servicio en el departamento del Chocó. No obstante a ello, también va a ser materia de investigación interna frente a ese tipo de hecho, porque lógicamente lo que mira uno a través de la red es inclusive que se está estigmatizando a la empresa frente a un hecho que no es de la empresa. Son personas inescrupulosas que valiéndose con un uniforme, al parecer, de la empresa están haciendo este tipo de fechorías, lo cual rechazamos de manera categórica. La policía se indica a una banda delictiva que tiene como modus operandi el hurto a instituciones y establecimientos de comercio en tiempo récord. Llevábamos tiempo en que no nos sucedía un hecho de estos, de un atraco en esta modalidad, después de la desarticulación del GDS o los palmeños. Eso nos indica que se están intentando reorganizar, pero que nosotros vamos a ir a la delantera, indicarles que todo caso que se ha presentado acá no hay impunidad. Hemos presentado en su momento los resultados y lo mismo vamos a hacer con este caso. Ellos más o menos miran el tiempo de reacción de la policía y no fueron tres minutos, no alcanzó ni el minuto, eso fue rápidamente, llegaron, cogieron lo que había y con la misma salieron. Y como les digo, mediante la modalidad de un engaño, porque van con uniforme, la gente se confía que son de una empresa de servicio público, por eso le dan la apertura y por eso sucede el hecho. Siempre tienen información, puede ser de algún ex empleado, algún empleado, alguien cercano, porque sabían a dónde llegar directamente, así siempre lo han hecho. Así se pudo evidenciar cuando se desarticuló la banda de los palmeños, en donde siempre había alguien de la empresa o del negocio, cercano al negocio, que les indicaba exactamente dónde estaba el dinero. Por su parte, SPAC hace un llamado a los usuarios para que verifiquen la identificación de las personas que llegan a nombre de la empresa a realizar cualquier tipo de trabajo a una vivienda o institución. Ese personal debe estar debidamente uniformado, debe estar carnetizado, debe portar también una planilla donde están las actas, que estén establecidas las actividades que precisamente ellos van a realizar en sus instalaciones, en sus muebles. Entonces es importante que la comunidad sepa de esa situación, que el personal nuestro tiene que estar, además de uniformado, con las prendas de la empresa, debe portar un carnet y ese carnet debe enseñárselo a la persona, al usuario, y debe también enseñarle la planilla institucional donde esté comprendida las actividades que efectivamente vaya a realizar. Si hay alguna duda frente a la legitimidad del funcionario que acude a la residencia o a la edificación, hay unas líneas telefónicas que puede la persona efectivamente llamar a la empresa y pedir información antes de permitir que estas personas ingresen a su edificación. Nos preocupa porque, de acuerdo a lo que se comenta, es que se presentó en una institución en el departamento del Chocó, como lo es con Fachocó. Entonces, cuando sean este tipo de situaciones y más con instituciones, que sean actividades que se vayan a realizar, en estas instituciones hay unas líneas telefónicas, hay una línea 115 que es gratuita, o Sion 2, que pedimos que antes de permitir el ingreso de estas personas, se comuniquen con la empresa y verifiquen que efectivamente para ese día hay una actividad que se va a desarrollar en esa institución. Y no solo para las instituciones, sino también para todo el sector del comercio, que a veces se van a hacer algún tipo de actividades, algún establecimiento de comercio, alguna residencia, es importante que, si tienen duda, vuelvo y digo, de la legitimidad de la persona, antes de permitir el ingreso, comuníquense con la empresa. Hay unas líneas, precisamente, que son líneas gratuitas, tenemos la línea gratuita 115, Sion 2, tenemos la línea 018,000, 51, 77, 77, Sion 2, y hay unos teléfonos celulares, inclusive, 322, 396, 74, 77, y 322, 396, 74, 80. La caja de compensación familiar del Chocó aún no se pronuncia de este insuceso, sin embargo, dicen que están a la espera del avance de las investigaciones de las autoridades para dar con el paradero de los responsables. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.